Muy buenas, Walter Thompson despierta en su casa desorientado y con dolor de cabeza, su esposa e hija no están, debe encontrarlas en un mundo que cada vez se vuelve más extraño. ¿Qué está pasando? Hoy juego a Revaill. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ya empezamos con las cosas raras, nada más empezar. Pone this way, por este camino, sí, es que no me queda otra. ¿Por detrás qué hay? LA CASA DEL TERROR 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 ¿Qué sueño tan raro? Me duele la cabeza. Necesito calmar el dolor. Calmar el dolor. Estas suelen funcionar. Debería tomarme un par. Con esto bastará. Se llama Walter Thompson. Vale, todo lo que vimos antes era una pesadilla. Puede que Marta y Dory sigan levantadas. A ver, ¿hay menú o algo así de inventario? No. Ah, mira, esto me gusta. Registro de diálogo. Si me dejo atrás algún diálogo porque va muy rápido, puedo releerlo de ahí. Ojalá tuviéramos el dinero y el tiempo para viajar. Tenemos un zoom. ¿No se pueden girar los objetos? Buenos días. Literalmente desde Tampa, Florida. Estoy de vacaciones en Tampa. Hace un tiempazo. Se está muy bien aquí. Me voy a quedar un poco más. Espero que estés bien. Post data. Saluda a Walter de mi parte. Henry. Vale, ¿quién es Henry? Vale, ¿muestra pistas con H? No, todavía no. Muy temprano para buscar pistas. A no ser que el propio juego sea como una especie de tutorial y tenga que seguir lo que me dice. Vale, no. Se ha quitado. Vale. Creo que esto es parte de la vieja caja de música. Se ha añadido el inventario, pero yo no veo inventario por ningún sitio. ¿Dónde está el inventario? Yo no lo veo. Anillo de boda. Marta siempre olvida ponérselo. Y esto es una especie de coleccionable. Uno de diez. Con los espectáculos de Marta y Dory, no nos queda tiempo para bodas. El señor y la señora Bruce Lawington solicitan vuestra honorable presencia en la boda de su hija. Jennifer Leslie y Oliver Gribbs, hijo del señor y la señora James Gribbs. El 20 de marzo de 1981, a las cinco y media de la tarde. Iglesia de Santa María, Johnstown. No sé qué es eso que está en el suelo. Vale, hay cosas rotas. ¿Por qué hay cosas rotas? Bueno, hay hojas. Si nadie limpiara nunca aquí. Pinceles, pintura. Solíamos leer un montón juntos. Ojalá tuviésemos tiempo... Para hacerlo. El repartidor vestido de amarillo, de Edgar Paul. Mis impresiones de este libro. Buena trama, me gustó su relación, los obstáculos y cómo lo superaron. Me vi inmersa en la confrontación final. A Wharton le hubiera gustado el libro. Y está tachado. Mi pregunta para la próxima sesión del club. Si fuese a adaptar este libro al cine, ¿a quiénes escogeríais para el reparto? ¿Cuál es vuestra frase favorita y por qué? Vale, esta será para un club de lectura. Parece que no funciona. Marta ya se ha encargado de las cosas del circo. Así que a mí me toca el resto como siempre. Tareas pendientes. No tapar la tutoría de la profesora, Dori. Hacer la compra, hacer la cena, ayudar a Dori con los deberes. Ensayar con Dori para su próximo número. Está echado, ese ya está hecho. Leer el nuevo libro del club de lectura. Comprar pintura y pinceles nuevos. Sacar la basura. Llamar a la tutora de Dori, la señora Hernández. Darle a Dori el justificante de ausencia para el viaje escolar. Fregar los platos y llamar a Bariette para el número de la próxima semana. No recuerdo haberla cerrado. Vale, ya veo cómo funciona esto. Pero el inventario sale abajo cuando tienes que usarlo. Esa es la llave de la puerta. Aquí está la llave. ¿Por qué estaría ahí? Debería buscar a Marta y Dori. Ahora voy para allá. ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? Nada por la puerta. Este tampoco funciona. Nada, no funciona. Y hacen llamadas. Un montón. Un montón. Un montón. Alguien se dejó el tocadiscos puesto. Ahora voy para allá. Dori y Marta, ¿dónde se habrán metido? Marta nunca se cansa de esta canción. Pues yo lo he escuchado dos segundos y ya estaba harto. Vale, nada, nada por aquí. Esto va... Esto va para abajo. Es el primer espectáculo que hicieron juntas. Vale, trabajaban en el circo. Y es un coleccionable. Nos mandan una de estas cada dos por tres. Escuela Primaria de Lakeside, Youngstown, Ohio. 20 del 4 de 1981. Queridos señor y señora Thompson. Soy la tutora de Dori, la señora Fernández. Lamento comunicarles que Dori se distrae en clase y olvida traer sus deberes a medudo. Además, está rindiendo considerablemente peor en los exámenes. Me gustaría que se reuniesen conmigo este jueves 23 de abril en el aula 1B02. Por favor, confirmen si la fecha les va bien. Vale, esto está mal escrito. Pueden comunicarse conmigo llamando al número tal. Atentamente, la señora Fernández. Vale, no veo nada aquí. Nada que sea interesante aparte de esto. Me pregunto si algún día pasaremos una noche familiar. En familia, a ver. Aunque sea por una vez. Está la lista. Lunes, número D más M. Miércoles, club de lectura de Marta. Sábado, noche en familia, tachado. Viernes 15, tutoría con la profesora. Nada. A Marta le encantan. Supongo que tenemos gustos diferentes. Puede que Dory esté en su cuarto. Otro terremoto. Vamos a celebrar el séptimo cumple de Daniel. Recordatorio. Llamar a Naomi para decirle que Dory no podrá ir a la fiesta porque tenemos función ese día. Viernes 28 de mayo a las 5 de la tarde. William Road, 256 Youngstone. El patio será el reino de los dinosaurios. Llámame si tu hija puede venir. Mery cumple 7 años. ¿Y este de aquí está a quién? Daniel cumple 7 años. Son los diferentes cumpleaños de sus compañeros de clase, me imagino. Lo mismo de siempre Mary cumple 7 años Montones de tarta, diversión, juego, fiesta A Dory le ha hecho mucha ilusión que la invitéis Pero por desgracia no va a poder asistir Porque tenemos función con el circo ese mismo día Parte de una vieja máquina recreativa Saludos desde Cayo Hueso, Florida Querida Marta, saludo desde la costa este Estamos pasando unas vacaciones maravillosas en el camping Estamos teniendo un tiempo maravilloso Estamos deseando que amanezca para irnos a la playa Esperamos que estés teniendo un buen viaje Besos y abrazos Catherine y José Práctica de pronunciación fonética Deberes Pronuncia el nombre de cada dibujo Lleva una vocal abierta o cerrada Señora jirafa Nunca se separa de él Dory Dory, ¿es tú? No, parece que no está La ropa para su número A mí tampoco me gustaba hacer los deberes Ver completa con los determinantes posesivos que correspondan Bueno, los deberes de la niña Aquí nada, no sé si Si, esto se puede abrir Más deberes Más deberes de matemática Parece un mapa Papi, resuelve el puzzle Vale, parece que salimos de aquí Pasamos al lado de un elefante Al lado de un cofre Al lado de unos caballos Jugando al fútbol, parece Al lado de no sé qué es esto Ojos Parecen ojos Al lado de un payaso Llegamos hasta un libro Me lo llevé del circo Me lo llevé del circo Está viejo Pero le tengo cariño Con esto debería bastar Vale, va a estar para aquí Me falta algo, ¿verdad? No va Creo que hay que meterle una moneda antes Vale, pues ya está Tengo que meterle una moneda Pues eso es Introduce una moneda en la parte superior Y tire de la palanca derecha hacia abajo El bloc de dibujo de Dory Parece estar cerrado Tengo que encontrar la llave ¿Por qué lo cerraría tan a conciencia? ¿Por qué tiene un libro de dibujo un candado? ¿Para qué? Creo que la idea de que dé miedo Es que dé miedo A ver, creo que la idea es que dé miedo Espera, ¿puedo mirarlo otra vez? No Solo la primera vez te enseña el texto Menos mal que tiene los diálogos Creo que la idea es que dé miedo Pero a Dory y a mí nos encantan los payasos El circo viajó por gran parte de Estados Unidos Deciría que se lo tomase más en serio La verdad Es una niña brillante Suspendió Suspendió el examen Esta moneda, mira Creo que esta moneda es para la vieja máquina Oh, ya está Ya tenemos Como moneda para la máquina ¿Qué más? A Dory le encantan Así que le hice uno A ver, ¿dónde habrá dejado Dory las canicas? Sin canicas no funciona Vale, sabemos que la moneda va aquí arriba Y hay que tirar de la parte derecha Dice De aquí Y estas son las canicas Mi color favorito Mi color favorito La canica va aquí Vale, hay que llevarla hasta el centro Oh, cuidado, cuidado Uff, esto está complicado Uff, esto está complicado, eh No, 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 no ¿N components de donde está? Ok Lo... O... Oore No, 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 no no No, 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 no No, 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 no Ok O prejuve y me da un puñado de dientes de plástico antes tengo que abrirle la boca ah, por detrás balear los dientes esta jirafa es una llave que original vale, esta es la llave del libro que está aquí está volviendo más oscuro el libro creo que estos son los padres peleándose y esta es Dory está triste, ¿no? oh, se ha abierto esto esto tiene que ser otro sueño, ¿no? ¿qué está pasando? debo de estar en otro sueño justo espera, no puede ser esto está justo al lado del lago cerca del circo Dory y yo salíamos mucho de paseo mami, papi, encontré una mosca gigante cariño, es un caballito del diablo que se llamaba un dragón oh, ten cuidado ten cuidado podría llevarte al infierno deja de hacer el tonto Walter que la vas a asustar Dory ¿qué haces ahí fuera? espérame, no puedo ir tan rápido es que no veo a la niña la estoy escuchando pero no la veo prefiero no conocer mi futuro es el coche de Agatha una buena amiga de Marta ¿se puede entrar? no ahí está el tren en el que soñamos viajar últimamente el circo no se mueve de aquí me siento como si llevase una eternidad que rápido se va me siento como si llevase una eternidad sin venir por aquí y al mismo tiempo es como si hubiese estado ayer ah, mira la niña ah, mira la niña donde está nunca me atraparás esto siempre se me ha dado bastante bien esto siempre se me ha dado bastante bien vale, pero no se puede usar está rota la niña entró por ahí activa un fusible entre bastidores antes de que lleguen los invitados instrucciones de carrera la partida se termina cuando la moto choca contra un obstáculo consigue mil puntos para ganar una ficha y seguimos el cable bueno, ahora voy a lo largo de los años debo de haber cambiado cientos de estas creo que deberían ser suficientes para unas cuantas rondas ya tenemos monedas para jugar pero falta falta el fusible parece que tenían planeadas algunas renovaciones yo creía que íbamos mal de dinero a veces comemos juntos tras los espectáculos el número siempre es el clímax hay que seguir yo creo que hay que seguir el cable hasta llegar a los fusibles haga lo que haga este chisme siempre se rompe vale, parece que Marta y la hija trabajaban en el circo de trapecistas y Walter el padre era el encargado de mantenimiento no funciona aún tendré el toque este tren fantasma me parece terrorífico menudo menudo cagueda pero no se puede entrar le he dado toda la vuelta ahora voy a seguir el cable a ver si puedo sí puedo entrar por aquí mi taller a veces Dory intenta ponerse al día con los deberes pero se le acaba pronto la motivación ¿por qué la habrán envuelto? ¿erá mía? dejé de fumar cuando tuvimos a Dory es un coleccionable aquí está a ver si puedo reactivar la corriente vale es otro de estos puzles de que hay que ir en orden este es el primero 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 segundo got it hecho Soy Zohan. Puedo leer tu futuro. Ven y compruébalo tú mismo. Solo necesito un pequeño gesto. Dinero. ¿Se le puede meter una moneda a este? Sí. Zohan, agradece tu amabilidad. El gran Zohan ve que has perdido algo. Si lo quieres encontrar, deberás buscarlo. Sin duda, te vendrá bien dar un largo paseo en coche por la colina. Cuando llegues, hallarás las puertas abiertas para ti. ¡Wow! Eso es súper útil, Zohan. Sí. Bueno, veamos qué me dé para el futuro. Carta de la suerte. Puede que sea útil para creer en ella. Es otro coleccionable. Martha se prepara aquí para su número. Venda circense. Es la venda de Martha. Se lo solía poner durante el final del espectáculo en solitario. Daba bastante miedo, pero sabía que no se iba a caer. Otro coleccionable. Ahora volvemos a la máquina. Sí que está funcionando. No me puedo creer que funcione. Vale, lo que tengo que hacer es ir a esta máquina. Pero meterle primero el dinero, ¿no? Me lo voy a pasar a la primera. Es que no sé cómo funciona esto ahora. Sí. Ah, mira, así. Ya verás cuando éste acelere. Vamos. Bien. Sí. Venga, unos puntos más Sí, está chupado, dice Todavía no ha terminado la partida Había que llegar a mil puntos No, nada más No termina la partida Hasta que no te estrelles no termina Así que lo derramo Ha caído algo en el compartimento de monedas ¿Qué es? Ficha de la casa de la risa Ficha de la casa de la risa Que va aquí La niña se fue por aquí Ahora el torniquete debería moverse Bienvenido a la casa de la risa Dory siempre me arrastra a estos sitios Creo que le encanta asustarme Dory siempre me arrastra a estos sitios Payaso de juguete Se parece a ese payaso del circo ¿Cómo se llamaba? Nelson Pro Circus No funejo Qué es poño No 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 Dory, basta de juego. 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 Dory y yo solíamos jugar con ella todo el tiempo. Dory, Dory. Dory, Dory. Dory, basta de juego. 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 Que lo era todo para ambos. Dori. ¿Cómo acaba la historia? ¿Por qué va de nuestra familia? A medida que crecía, seguía con júbilo los pasos de su madre. No obstante, en su camino se tomó con obstáculos. El dinero era escaso, pero no tanto como el tiempo que pasaban los tres juntos. Y así el camino lo llevó a un final inevitable. ¿Inevitable? ¿Inevitable? Se puede abrir y esta... ¿Qué se supone que significa? No puede ser cierto. Creo. Debo apresurarme y encontrar a Dori. Ya decía yo, esto no acaba nunca. No, no, no! No, 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 no. La habitación de los espejos, menos mal que están sucios y se ven, esto está cerrado, también está cerrado. La habitación de los espejos, menos mal que están sucios y se ven, esto está cerrado, creo. No hay salida. Estoy dando vueltas por el mismo sitio. Vale, ¿y por aquí? ¿Por aquí está cerrado? Dory, por favor, deja de correr. Dory, por aquí está cerrado. Genial, ya no se puede salir de aquí. Dory, por aquí está cerrado. Ah, por fin. Dory, por aquí está cerrado. Dory, por aquí está cerrado. Nada. Dory, por aquí está cerrado. Dory, por aquí está cerrado. No, no, no. ¿Has visto lo alta que estaba? Volaba como una super heroína. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Marta y Dory, pero ¿dónde estoy yo? Vale, el juego seguía por ahí, que era la habitación de la hija, estaba por ahí abajo. Pero antes voy a mirar si hay algo por aquí. Dory estará durmiendo, pero iré a verla de todas formas por si acaso. Por aquí no entré la última vez, ¿verdad? Es probable que Marta esté pintando. A ver qué decía. Pintando arriba. ¿Qué pasa aquí? Este no es el cuarto de Marta. ¿Qué le ha pasado a nuestro baño? Esto no puede ser real. Está todo hecho un asco. Qué asco. Creo que mis pastillas están flotando por ahí. Mira, las encontré. Bueno, supongo que tomarlas no va a empeorar las cosas. Es para el dolor de cabeza, no es... No es ninguna... Claro, es que yo pensaba que a lo mejor eran pastillas porque este hombre está mal de la cabeza. Se ha ido. Pero esa fue Dory. Era Dory. Pues sí, sí que era ella. Estas son demasiadas botellas vacías. Marta y yo solo bebemos en ocasiones especiales. Vale, no sé si en el anterior... ¿Otra vez vuelve a subir? ¿Qué le pasa a las escaleras? Vale, esta sí es la habitación de Marta. Marta, ¿estás aquí? Una de sus cartas de tarot. El loco. La dejo aquí para que yo la vea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venda doble. Demasiado peligroso para ella. Malabares, no. Ya está muy visto. Salto mortal. No sé si lo conseguiremos, pero empezaremos a practicarlo. Llevar a Dory sobre los hombros. Podría valer. ¿Más luces? Puede que Walter pueda construir unos cañones de confeti para adornar el final. No dejamos que Dory entre aquí porque Marta usa muchos productos químicos para pintar. Creo que tenemos una fortuna en pintura en esta casa, sí. ¿Lo que es? ¿Eso es? Un ojo de verdad me está observando. Está mirando. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? Tengo la extraña sensación de que aquí falta algo. Hay que colocar algo en los platos. Tengo la extraña sensación de que algo está faltando aquí. Vale. Me gustan sus dibujos, pero algo no me encaja. Ojalá Dory hubiese podido disfrutar durante más tiempo de una vida de niña normal. Vale, esto se pone cada vez más raro. Se supone que debo atravesar el espejo. Vale, y la habitación de Dory. Es que me he dejado la habitación de Dory sin visitar, pero a lo mejor... Ay, y esto tampoco he estado aquí. Cerrada. Vale, no puedo volver. Marta, está vengada. Pues a lo mejor sí que se puede morir en este juego. ¿Y ahora qué? Vale, ¿y qué tengo que hacer? Esperar. Para que se vaya... Control para agacharse y hacer menos ruido, ¿vale? O sea que me... No me ve, pero sí me escucha. Este pincel es raro. ¿Qué pincel tan raro? Vale, la copa esta va en una de las... En uno de los platos. Ay, viene para acá. Viene para acá. Fisk. No me ve, la copa. Y ahora me ve. vale, aquí no hay nada solo he encontrado uno no sé si aquí estarán los tres voy a probar a colocar uno supongo que así está bien ¿cuántas veces te lo he dicho Walter? no me molestes mientras pinto ya hablaremos luego sí, cuando pintaba se metía en su propio mundo era difícil hablar con ella ha pasado algo pero creo que no es suficiente vale, está claro, necesito las otras dos copas que van ahí pero ha cambiado algo al poner la primera sigue ahí ahí hay una copa que no sé si ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado algo? Vamos a ver si donde ha cambiado es aquí. Sigo sin poder salir. Seguramente sí que estarán los tres objetos, copas o lo que sea, estarán aquí dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no estaba antes. ¡Ah! Esto no estaba antes. He quedado ahí encerrado. Uy, 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 está muy cerca. ¡Ah! Una oreja. ¿Es el pendiente de Marta? Es esto. Vale, ahora como... Entra aquí mal. Vale, le da la vuelta. Bien, 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 bien. Si me acerco mucho, aunque sea agachado, se da la vuelta y viene a por mí. Vale, segundo objeto. ¿O no? Ah, me dice dónde está cada objeto. Vale. Ya no está. Ahora no, Walter. Ahora no, Walter. Nos tenemos que preparar para el número. No montemos un numerito delante de ella. ¿De qué quería hablar con ella? Ahí. Eso es. La habitación ha cambiado otra vez. Debo seguir buscando. La última vez. La última vez. Vale, aquí me dice dónde está ahora. Está al lado de la pintura, ya verás. Sí, al lado de la pintura. Vale, y ahora... Estará más cerrado aún la habitación. Ve, ahora es más difícil. Ahora no veo nada. No sé por dónde está. Esta es la baraja del tarot de Marta. Vale, creo que he entrado justo en el momento adecuado para llegar, llevarme la baraja del tarot y largarme rápido. No hay nada de qué hablar. Dory seguirá actuando conmigo. ¿No entiendes qué es su futuro? Es algo que no puedes cambiar. Creo que discutimos sobre el futuro de Dory con el circo. Pero Marta no atendía razones. Me sentí tan impotente. ¿Qué ha sido eso? A ver... Algo ha pasado por aquí. Me ha dado todo rojo ahora. Fuera hay demasiada luz. No veo prácticamente nada. Según parece, me he perdido otro amanecer. ¿Y ahora qué? ¿Ya me puedo ir? Vale, yo creo que esto tiene que ser así. ¿Qué diablos está pasando? Por fin se ha acabado este sueño de locos. Finalmente terminado. Vale, estamos en un sueño dentro de un sueño. La figura ya está colocada. ¿Y si está la llave dentro? ¿O otra vez? Sí. Lo sabía. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ok. Oh, no, no. Otra vez lo mismo. Aún estoy soñando. Necesito averiguar qué está pasando. Lo que hay que saber es. ¿Qué ha sido ese sueño? ¿Qué ha pasado entre mí y mirarlo? ¿Qué sucedió entre Marta y yo? ¿No se supone que deberíamos ser felices? ¿Por qué tenía ese aspecto? Vale, volvemos otra vez a lo mismo. Esto está roto. Vale, ahora sí que hay música. Parece que no hay nada más. Vale, ahora esto está cerrado. Un segundo. Y el cuarto de Marta. Nuestra casa ya no tiene sentido. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? Sí, es que a lo mejor está un poquito mal. Uy, ¿y esto? Esto no estaba aquí antes, creo. Vamos a celebrar el séptimo cumpleaños de Daniel. Esto ya lo habíamos visto. O uno parecido. La cocina no debería estar aquí. Podrida. Esto es lo que pasa con Dodori. Me ayuda con mi trabajo. Qué raro. Qué raro. A Marta no le gusta la comida para llevar. Sobre todo detesta la pizza. Pues será la única. Aún más botellas. Aún más botellas. Yo siempre fregaba los platos. Esta no puede ser nuestra cocina. No hay comida en la nevera. Pero hay otra cosa. Hay una llave. La llave del garaje. ¿Quién la puso ahí? Y no hay nada al otro lado. El garaje. ¿Dónde está el garaje? No funciona. La luz no hay. Vale, ¿y dónde está el garaje? ¿Este es el garaje? Sí. Mi taller. ¿Qué hace aquí arriba? A veces me llevo cosas a casa para arreglarlas. Cerrado. Lo usamos para guardar el atrezo. Vale, son tres. Es mío, pero no recuerdo la combinación. Vale, tres códigos. Son estos códigos. Bueno, pero está todo lleno de códigos. ¿Cuál de ellos? Tengo esto en el circo para Doris. Pata rota. Se la traje a Doris después de tener que reparar una en el circo. Le encanta la casa de la risa. Bombilla nueva para el escenario. Reparar el cabestrante o el cabrestante. Pata nueva para el caballo del carrusel. Volver a pintar la puerta del payaso. Un maniquín. Es algo muy útil en el circo. Solo le quedan las piernas. Puede que el resto esté desperdicado por aquí. Vale, vamos a ver si encontramos el resto. Ahí está el brazo. No creo que la cabeza y el brazo izquierdo se puedan reparar. No creo que la cabeza y el brazo izquierdo se puedan reparar. Todavía acá. Encaja. Y esto lo mira. Encaja. Solo le falta la mano. ¿Dónde la puse? Lleva un puntero láser en la mano. Vale, ya vemos cómo va esto, ¿no? Se ha movido solo y está apuntando a algo. ¿Qué se supone que es eso? Parece un código. Marta me estuvo hablando el otro día de estos números circenses. Símbolos extraños en la página derecha. No puedo pasar de página, así que todo es así. Vale, tenemos uno, dos, tres. Y una serie de códigos. Y hay que poner este. O sea, el primero es este. Hay que buscarlo. No, no hay que buscarlo. Es la mezcla de varios números. Vale, yo creo que el primer código hay que buscar la mezcla de varios códigos aquí. Creo que el dos puede ser. El problema es que algunos están al revés. Entonces... vale, el 2 coincide pero ya no me coincide ningún otro esta línea que está aquí solo puede ser del 4 pero siempre y cuando el 4 estuviera del revés entonces puede ser el 2 y el 4 más más el 1 vale, pero esto de qué me sirve solo es un número ahí está el 2, el triángulo 2 aquí está el 3 y este es el 1 ah, no creo que es la mezcla vale, vale, ya lo entiendo ya lo entiendo cada símbolo de esto es la mezcla 1 del primero, 1 del segundo y 1 del tercero entonces el primero sería el 2 luego sería el 4 es que la línea 2 es el 1 pero en espejo y el 3 es el 1 pero volteado verticalmente este es horizontal y este es vertical entonces lo que yo decía antes es el 2 el 4 y después cuál era el otro y el 1 2, 4, 1 vamos a ver si funciona 2 4 será así y ahora apunta un código podría ser un símbolo del candado el primer símbolo es ese es este ahí está es ese vale el segundo símbolo es el 4 el 4 el 4, el 1 y el 4 4, 1, 4 el 4 así así el segundo símbolo es ese es este vale vale y ahora el tercero es el 2 el 3 y el 5 2, 3, 5 este es el tercero un círculo y una especie y una especie de té dentro una espada me lo traje a casa hace unos años le añadí un compartimento secreto en la empuñadura a veces lo uso para guardar cosas que no quiero que vea Marta me habré dejado algo dentro voy a desmontarlo encima de la mesa echemos un vistazo echemos un vistazo debería bastar con girar la empuñadura para que salga hay algo dentro ¿qué es? ¿qué es? contrato murmullo dory thompson circo 7 años 7 años al menos 40 horas semanales asume toda responsabilidad de su propia seguridad ¿qué clase de contrato absurdo es este? ¿por qué no recuerdo esto? ¿y por qué Diantra lleva mi firma? yo nunca hubiese firmado algo así Marta jamás pensé que llegaría a tal extremo esto va a arruinar lo que queda de infancia de Dory vale términos y condiciones Dory estará contratada por el circo por un periodo de 7 años a partir de la fecha de la firma este contrato será legalmente vinculante y será aplicable ante un tribunal de justicia durante este tiempo se requerirá que Dory actúe en todos los espectáculos y eventos del circo según lo determine el director del mismo esto incluye un día completo de ensayos antes de cada espectáculo y sesiones de entrenamiento que sumen al menos 40 horas semanales Dory tendrá cubiertas dietas alojamiento y atención médica de calidad mientras siga vigente el contrato con el circo el circo garantizará que tales servicios cumplan o superen todas las normativas relevantes de salud y seguridad a cambio de sus actuaciones el circo proporcionará a Dory un salario mensual justo y razonable que será determinado por el director del circo vamos es que esto es casi casi esclavitud eh para la niña cualquier actuación que se pierda reducirá su salario en función del número de actuaciones planificadas para el mes en curso este salario se pagará de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables este contrato finalizará cuando Dory cumpla los 18 años de edad liberándola de todas las obligaciones presentes en el mismo documento a partir de ese momento podrá buscar otras oportunidades profesionales el circo está exento de toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que Dory pudiese sufrir durante el transcurso de sus actuaciones uff o sea si la niña se cae y se mata no importa el circo no tiene ninguna responsabilidad la parte contratista asume todos los riesgos y responsabilidades ligadas a su propia seguridad y bienestar mientras este contrato siga vigente además en caso de heridas mortales se abonará una suma de mil dólares a sus padres o sea si la niña se muere te damos mil dólares y ahí se acabó todo ambas partes acuerdan cumplir los términos y condiciones de este contrato de buena fe cualquier incumplimiento del presente contrato puede dar lugar a acciones legales que incluyen entre otras solicitudes de indemnizaciones y medidas cautelares al firmar este documento ambas partes aceptan los términos y condiciones del mismo que demonios un tren donde estoy ahora dentro de un tren que demonios un tren Será mejor que no toque esto. Reconozco ese olor. A veces ayudaba a dar de comer a Emma. Le chiflaban las manzanas. Es Emma. La mayor de nuestros elefantes. Es un animal adorable. Pero un circo no era el lugar apropiado... A ver, no era el lugar apropiado para ella. Nadie debería estar encerrado de esa manera. ¿A dónde vamos? Ahora estaría en los compartimentos para dormir. Rodri, el payaso, dormía aquí junto a nuestro mago. ¿Cómo se llamaba? Nunca me han gustado los magos. Siempre juegan con tu mente. No hay nada. No hay nada. Vale, nada. ¿Quién dormía aquí? ¿Quién dormía aquí? Pues... Fertilizante. ¿Quién duerme con... ¿Quién duerme con fertilizante? Silla de montar. Nuestro cubículo. Aunque yo a menudo me pasaba las noches en el taller. No creo que fuese lo más sano para nuestra relación. Wazío. Wazío. El circo empezó a perder gente ya hace mucho tiempo Es la razón por la que el tren dejó de ser rentable y el circo tuvo que asentarse Y compramos una casa que no nos podíamos permitir ¿Qué hace aquí este maniquí espeluznante? Este era nuestro salón, pasar el rato ahí hacía los largos viajes Un poco más llevadero La mayoría de la comida era enlatada Rodney cocinaba a veces, su estofado especial de carne enlatada era increíble Esto se arregla con un golpecito bien dado ¡Hala! Y ahí está Era un suplicio jugar cuando había mucho traqueteo Así que le añadí una placa de metal y le puso unos imanes a las piezas Una pequeña modificación que le hice sirvió para poder jugar incluso durante los viajes más movidos Le puso un imán Echándolo bien, el tiempo que pasamos aquí no está mal Qué pena que el circo haya cerrado Espera, ¿qué estoy diciendo? Todavía trabajo aquí y Marta y Dori aún tienen sus números Es solo que ya no viajamos por ahí, ¿no? ¿Por qué se me nubla la memoria? Espera, he dado la vuelta y estoy en el taller otra vez ¿Qué es esto? Tengo que escapar, sí, 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 eso es lo que estoy haciendo Tengo que limpiarme de esto Lo creeré de puerta con esto Con eso debería ganar algo de tiempo Más vale apurar, sí, venga Mierda, falta la palanca La necesito para desacolpar el vagón ¿Dónde estará? Vale, palanca Pues no está aquí, no puedo entrar Tiene que estar aquí Que es lo último que ha dicho Antes tengo que encargarme de esa cosa ¿Seré capaz de desacolpar el vagón? Cerrado No veo que haya ninguna palanca aquí Ahí hay algo Ahí está, ahí está Ahora a deshacerme de esa puñetera mayoría Me persigue Ahora tengo que mover la palanca hacia la derecha Espero que no vuelva Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo del tren? Es más, ¿puedo salir? ¿O estoy atrapado en esta pesadilla? No sé si algo habrá cambiado por aquí No hay nada más que añadir, Walter He sido bastante clara ¿Qué le pasa a mi cabeza? No me importa lo que piense Puedes marcharte No te necesitamos Ella no te necesita ¿De dónde provienen estos recuerdos tan crueles? Ya no estoy seguro ¿Papá? Es cierto que mami y yo vamos a vivir con el chito a partir de ahora Tengo que salir de este puñetero circo Tengo que proteger a Dory de ella ¿Puedo seguir? Sí No te necesitamos ¡Suscríbete! ¡La sala de máquinas! Aquí habrá que hacer algo, ¿no? Encender la maquinaria o apagarla, no sé si está encendida. Pero no puedo hacer nada. Tiene que ser algo aquí. Ya no puedo volver, así que tiene que ser algo aquí que no he visto. Aquí. Está más que muerta. Pero ¿qué está pasando? ¿La acabo? Suena como si fuese a explotar en cualquier momento. Tal vez pueda reducir la presión de alguna manera. Parece haber funcionado. Esta. Ahí. 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 Ahí explota. Vale, yo creo que... No lo he... O no sé si el juego es así. Está hecho para que muera. vale, cada vez las pesadillas son más raras vale, cada vez las pesadillas son más raras vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale y ahora por aquí me imagino, pues no por dónde por aquí otra vez la cabina telefónica detrás de ti ¿qué ha sido del tren? volvemos al carro, ¿dónde estoy? pero si has estado aquí, este es el carro de la pitonisa, era verdad esto es el circo, Marta tiene ensayo esta noche sí, ya lo recuerdo, tengo que llegar allí vale, hay que llegar al circo tengo un mal presentimiento aquí está Zohan de nuevo me pregunto, me pregunto qué verá en mi futuro el gran Zohan puede ver tu futuro con claridad esta noche las estrellas se alinean es el mejor momento para cumplir tus objetivos ha salido algo de la máquina el amor es una parte importante de la vida si amas a alguien, díselo vale, una carta del tarot que es la muerte parece un mal augurio no existen atajos a ningún lugar que merezca la pena solo tu duro trabajo se verá recompensado y sigue, repite lo mismo y otra vez, ¿no? no, avanza hacia ellos con decisión lo más importante es que nunca dejes de cuestionarte las cosas vale, ¿el anterior era igual? sí ha repetido dos veces la misma frase tendrás que superar momentos difíciles podrás pararte a descansar, pero no abandonar alguien está pensando en ti ahora mismo sigue repitiendo repite frases inconexas y lo vuelve a repetir una de otra vez no me va a dar nada nuevo así que se supone que tengo que volver al circo me parece increíble que tenga que hacer el próximo número sola ¿cómo es que se ha puesto enferma? ¿fuiste los dos al lago otra vez? con este frío Dory está en casa enferma creo que hoy es mi única oportunidad la oportunidad de que si no lo hago Dory va a se va a llevar a la niña me parece no veo otra manera se la va a llevar ¿por qué no puedo ver otra salida? todo esto es demasiado surrealista ahí no se puede entrar bueno, aquí dice que está cerrado pues aquí la entrada principal del show Marta y Dory ¿ahí puedo entrar? no, no se puede subir parece que la tormenta nos ha dado duro pues por aquí ¿hay alguien ahí? el viejo cabestrán cabestrán vale, el viejo cabrestante que usaba Marta durante su actuación no era demasiado fiable así que lo cambiamos es por ahí Marta debe seguir por aquí ¿qué estoy haciendo? esto no está bien tengo que apurar tengo que apurar básicamente dice que tengo que darme prisa aquí está la pareja no me digas que la va a matar no, puede ser no, puede ser si tiene la va a matar a la mujer necesito algo para cortar esto sí que lo va a cortar yo pensaba que iba a llevarse a su hija pero no lo que va a hacer es matar a la mujer debería de poder cortarlas con esto ¿por qué hago esto? le quita la red es la red de seguridad no dejaré que te lleves a mi hija y la hija está también en vale y mata a las dos mamá mamá ahora recuerdo lo que hice yo asesine a Dory Marta Dory pero ¿por qué? pero ¿por qué? no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido Martha ¿por qué te haría algo así? tenía que haber otra forma y aún así escogí la peor de todas ¿por qué? ¿cómo puede pensar que esto te beneficiaría de alguna forma? lo siento mucho ¿y qué hago ahora? debo encontrar la forma de salir de aquí no veo nada esto es una linterna eso que está allí es una linterna sí, parece vale sigue levantándose de la cama es como una especie de sueño dentro de otro sueño es esto parece que se puede meter algo ahí vale ahora puedo correr mucho más rápido que antes eso es porque el bicho me va a seguir y tengo que encontrar tres objetos otra vez porque hay campanas por todas partes debería ir con cuidado vale las campanas están porque si las toco el bicho viene ¿qué hace aquí la tienda? siento que me llama vale hay que entrar ahí la tragedia golpea el circo de los hermanos Nelson madre e hija mueren tras un accidente en la cuerda floja el circo de los hermanos Nelson una institución aclamada por la comunidad durante más de 50 años se enfrenta a un futuro incierto después del trágico accidente ocurrido durante un ensayo en la cuerda floja el cual resultó en la muerte de una madre y su hija de 10 años las víctimas Martha Thompson y su hija Dory fueron halladas muertas en la carpa tras caer desde una altura de 9 metros aunque la causa del accidente todavía se está investigando el circo de los hermanos Nelson ya se enfrentaba a problemas económicos antes del accidente en los últimos años el circo había tenido problemas para atraer al público y se había visto forzado a recortar el presupuesto en distintos apartados incluidos los salarios de los artistas y del equipo de mantenimiento la tragedia también ha levantado inquietud sobre la seguridad de los espectáculos circenses y la necesidad de regulaciones más estricta mucha gente se cuestiona si de verdad merecen la pena los riesgos inherentes a las funciones del circo y si la industria está haciendo lo suficiente para proteger a sus artistas y al público mientras la investigación continúa la comunidad llora las pérdidas de Martha y de Dory así como el futuro incierto al que se enfrenta el circo de los hermanos Nelson es un momento duro y triste para todos los implicados y la administración del circo ha prometido hacer cuanto esté en su mano para averiguar qué ha pasado y asegurarse de que nunca vuelva a suceder a ver si este hombre cortó la cuerda es muy fácil de ver que la cuerda está cortada lo más raro es que nunca sospecharon de mí debería haberme entregado pero seguí con vida seguí con mi vida un reloj parece caro no puede ser mío pero siento que me pertenece vale este orbe supongo que irá así este orbe es uno de los objetos que valle crucigrama una especie de crucigrama nunca se me dieron bien esas cosas yo ya puedo salir así que habrá que volver y colocar el orbe en su sitio pero ahora ahora a ver cómo vuelvo encaja a la perfección ¿qué será? ahí está el bicho vale pero no veo nada y creo que tengo que entrar ahí ¿no? vale cuando se acerca apaga la luz por dónde viene a este camino yo no lo veo se ha ido lo intenté pero el trabajo de oficina no es lo mío ahí está se dio la vuelta recuerdo recuerdo esta gasolinera necesitaba el dinero y no me importó quedarme con el turno de noche me despidieron a las dos semanas cuando me encontraron borracho detrás del mostrador puede que encuentre algo dentro venga lo que tengo que encontrar está aquí dentro ¿verdad? Walter quería hacerte saber que he tomado la difícil decisión de prescindir de tus servicios aquí con efecto inmediato sé que has pasado por mucho últimamente y que necesitas el dinero no obstante la seguridad y el bienestar de mi plantilla y de mis clientes son lo más importante y no puedo permitir que se pongan en riesgo te deseo lo mejor y espero que te tomes esto como una oportunidad para reflexionar y hacer cambios positivos en tu vida si necesitas cualquier cosa siéntate libre de contactarme intentaría ayudarte pero no puedo dejar que sigas trabajando aquí atentamente Derek el bicho no me estará ahí está ahí pero creo que no puedo entrar Derek era un buen tipo Derek era un buen tipo yo no sabía qué hacer con mi vida aparte de beber ahí está el otro orbe es eso es raro siento que me atrae ¿qué es eso? no sabría decirlo una especie de cubo parece un rampecabezas ya tengo otro orbe cuando me llevo el orbe el bicho se va no sigue aquí tengo que volver o ¿Qué ahora? Vale, ¿y ahora qué? Otro orbe más. Trabajé una temporada en una fábrica de teles, pero era un trabajo que complicaba aún más las cosas. Vuelvo otra vez, a ver, no sé si estoy volviendo otra vez al principio. ¿Dónde están los orbes? No, no. Es por aquí. Voy a agachar y pasar por debajo. Dory. Feliz cumple, papá. Espero que sepas que eres el mejor papá del mundo. Gracias a ti y a mamá puedo pasar todos los días en mi lugar favorito del mundo. Sé que a veces no estás contento porque olvido hacer mis deberes. De verdad que intentaré acordarme más a menudo, lo prometo. Mamá me ayudó a prepararte una tarta. Podemos comerla juntos cuando vuelva de ensayar. Podemos ir después juntos al lago. Aún tengo que darte tu regalo. Espero que tengas un buen día, papi. Dory. ¿Qué he hecho? Aquí está el otro orbe, el último. Es un collar. No me sale el nombre. Placas para perros. Ya puedo salir, ¿no? Ahí viene. No sé por dónde estoy yendo. Zohan está aquí. Ah, he tocado una campana. Espérate que he tocado una campana. Ah, por ahí. Vale. Y a partir de aquí, ¿cómo se llegaba? Estoy cerca. Pero no sé. He tocado otra campana. Sí, parece que sí. Ah, por aquí. No. Me he perdido. Ya no sé dónde está... ¿Dónde hay que colocar el orbe? 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 ¿Aquí puede ser? No. He vuelto otra vez donde estaba el tercer orbe. No. 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 Estoy dando vueltas en círculo No, 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 no Es aquí, ah, por fin La casa del terror Ahí está nuestro tren fantasma Tal vez me saque de esta maldita pesadilla Siento que algo no va bien Siento que algo no va bien Siento que algo no va bien No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte Ese soy yo Lo siento tanto No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte De vuelta en casa De vuelta en casa Pero al fin he despertado Eso es lo que iba a decir Pero seguimos en un sueño O ha despertado de verdad ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hace falta la llave 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 Está abierta ¿Qué es ese ruido? Todo podrido Todo podrido Todo podrido Todo podrido Puedo pasar. Vale, esto no puede ser real. Gracias por ver el video. Esto es atrezo. Todo esto es un escenario. ¿Quién lo construyó y por qué? También no, Zohan. Sí, le ha dado los choques al Zohan. Este hombre no estará dentro de algún tipo de experimento o algo así, ¿verdad? ¿Y esto es el circo? No le habrán hecho creer que él trabajaba en el circo y que tenía una mujer y todo es mentira, todo es atrezo. Marta y Dori son muñecos. ¿Quién haría algo así? Si pulso otra vez, ¿volverán a caer dos muñecos más? No, ahora. Sí, me vuelven a caer dos muñecos más. Cada vez que pulsa. Vale, todo lo que estaba viendo, todo era falso. No entiendo qué está pasando. Tan solo quiero salir de aquí. Realmente no estaba dentro de un sueño. Estaba dentro de una especie de... Teatro o... Ahora está en rojo, como lo vimos antes. Y entonces la gente que aparecía es que era gente disfrazada. ¿Esto es una cámara? ¿Por qué hay cámaras en nuestra casa? ¿Quién nos observa? Parece parte de una máquina gigante. Claro, así es como hacían que cambiara la casa. ¿Ahora qué? ¿Dónde demonios estoy? ¿Otra pesadilla? No, yo creo que esto es real. Así es como cambiaba las habitaciones. Cuando él se despertaba... Había diferentes habitaciones en la casa que cambiaban. Pues todo era una máquina gigante. Incluso el tren, sí. Pero algo ha salido mal. La máquina está rota. Ladrillo, ladrillo. Vamos a desmontar esta casa de locura. ¿Esto lo he hecho yo? Creo que estoy fuera de la casa. Por favor, dime que esto es la salida. Dios santo, este lugar es enorme. ¿Cómo coño acabé aquí? Ahí no creo que pueda subir. No, no. ¿Por qué hay un ordenador aquí? ¿Dónde está el ordenador? No lo he visto. Ah, aquí. Sujeto 7. ¿Se supone que ese soy yo? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Puerta de las instalaciones abiertas. Puerta de la casa. Error. Error. Al cargar secuencia. Sujeto 7. Estable. Posible huida detectada. Ah, por eso está sonando la alarma. Vale, pues he abierto la puerta de la casa. Esa. Y por aquí... Nada. ¿Qué haces ahí fuera? Deja eso. Alá. A lo mejor otro sujeto... ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¿Te han disparado? Hasta les trajeron provisiones. Parece un taller. Mi espada, pero con la empuñadora vacía. Creo que está roto. Vale. ¿Esto no es de Dori? Un montón de medicina. Vale, esta es la empresa que está haciendo toda la investigación o lo que quiera que esté haciendo. Memorias para el futuro. Ya está. No me dice nada más. Nort Corporation. Esa tiene que ser la salida. Sí, pero antes de salir yo quiero saber el por qué. ¿Qué están haciendo aquí? Una oficina. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Y dónde están? Hay más salidas. ¿Cómo llego hasta allí? Dice que hay más salidas. ¿Es porque esta no se puede abrir? Está cerrada. Tiene que haber otro camino. Debe haber otro camino. ¿Qué diablos hago ahora? ¿Qué diablos hago ahora? Este dolor de camisa me está matando. Vale. Departamento cerrada. Ya está abierta. Departamento URD abierta. A ver, ¿puedo? Hay correo. North Security. Queridos empleados, las instalaciones se encuentran aisladas en estos momentos. Por favor, mantenga la calma y continúan con su trabajo como de costumbre. Se levantará el aislamiento en cuanto se resuelva la emergencia. Para más información, consulte a su supervisor. Tiene el control de puertas y una calculadora que no sepa que está ahí. Cerrada. Tal vez pueda abrir la red de otro ordenador. Oh, Dios. Creo que está muerto. Sí, yo diría que sí. ¿Quién era? Alguien ha entrado aquí. Está matando gente. Otro más. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Quién es este tipo? Mierda, tiene un arma. Es un tío. Es un hombre el que ha entrado. No sé si es que ha escapado o es uno de los sujetos de prueba. O venido desde fuera. Informe de selección. ¿Selección para qué? ¿O de quién? Un sujeto. El sujeto 7 también apareció en la pantalla frente a mi casa. Pero aquí pone Liam Kennelly. Ese no es mi nombre. ¿Qué cojones está pasando aquí? Vale, vamos a leer. A ver, tenemos la calculadora igual que antes. Tenemos el correo. Lista de posibles sujetos. Ey Trevor, todavía no me has mandado el informe de los posibles sujetos que me dijiste. Me vendría genial si pudieses enviarlo esta semana. Nos estamos quedando secos por aquí. Por cierto, ¿va todo bien por ahí? Me han llegado rumores sobre que han aislado vuestras instalaciones. Los jefazos nos han dicho que dejemos de hablar del tema. Bueno, espero que no estés hasta arriba de trabajo y que me puedas mandar el informe cuanto antes. Y esto es el mismo aviso de seguridad de antes. Que las instalaciones se encuentran aisladas por el momento. Control de puertas. Abierta departamento school. Autorización de salida. Autorización de salida. Activada. Del URD. ¿Qué es donde estoy ahora? Vale, informe de selección de Liam Kennedy. Que se supone que somos nosotros. Sujeto 7. Varón de 35 años. Distintos trabajos a tiempo parcial. Escuela secundaria no finalizada. Ingresos bajos. Situación actual soltero. Apartamento de una habitación en Chinatown. Ya hemos visto, uno de los sueños de las pesadillas era en un barrio chino. Quizá nuestro personaje sí que se llama Liam Kennedy. Y que tenía un apartamento en Chinatown. Por eso estaba mezclando sus recuerdos reales con... ¿Qué? Con recuerdos implantados. Por esta empresa, no lo sé. Información. Liam Kennedy dejó la escuela secundaria cuando tenía 15 años. La relación abusiva entre sus padres y él lo obligaron a cortar lazos muy pronto en su vida. Se unió al ejército a una edad temprana. Pero lo dejó al cabo de pocos meses alegando que su padre ya no se podía valer por sí mismo. Volvió a casa a cuidar de él. Pero murió tres años más tarde. Desde entonces se ha vuelto a mudar y no ha sido capaz de encontrar un trabajo estable. Sobrevive gracias a varios trabajos menores a tiempo parcial. Evaluación. Relaciones sociales. No se conoce a ningún sujeto que el sujeto tenga familia o amigo. Lleva un estilo de vida solitario y sus iteraciones sociales son mínimas. Vínculos emocionales. No se conoce a ningún vínculo emocional del sujeto. Forma física. El sujeto no tiene ninguna incapacidad física limitante. Motivación. El sujeto tiene un largo historial de problemas económicos y deudas. Lo cual sugiere una gran falta de motivación e interés. Conclusión. Basándonos en la información recogida, Liam Kennelly parece un candidato ideal para el experimento de reemplazo de recuerdos. Eso es lo que están haciendo. La escasez de acontecimientos relevantes en la vida del candidato reduce el riesgo de recuerdos residuales. Eso está. Ahí está. Recuerdos residuales. Por eso se mezclaban los recuerdos del barrio chino de Chinatown. Están mezclando sus recuerdos reales con los recuerdos implantados. Además, su historial de problemas económicos y la falta de motivación sugiere un estado mental beneficioso para el procedimiento. Del mismo modo, sus funciones cognitivas y su habilidad física son suficientes para afrontarlo. Vale, tenemos... Tenemos tres sujetos y luego dice sujeto 7, que es Liam. Que se supone que somos nosotros. Registro 86, vamos a ver. El segundo sujeto es Eliza Baker. Mujer de 29 años, ingeniera de software, máster en ingeniería informática. Ingresos altos. Vive con su marido y sus dos hijos en una casa de las afueras. Eliza Baker es una ingeniera informática exitosa con un título de máster en ingeniería informática. Está casada, tiene dos hijos y vive en una casa grande de las afueras. No tiene antecedentes en su historial directivo. Y la actividad en sus redes sociales muestran una vida relativamente estable y feliz. Evaluación. Relaciones sociales, tiene una red social y una familia muy unida y estable. Vínculos emocionales. Está muy unida su familia, sobre todo sus hijos. Forma física. Aparece esta en buena forma y no tiene ninguna incapacidad física limitante. Motivación. Parece ser decidida y estar motivada. Tiene una carrera exitosa y la voluntad de mantener a su familia. Conclusión. Basándonos en la información recogida, Eliza Baker podría no ser una candidata ideal para la implantación de recuerdos. Sus fuertes vínculos emocionales con su familia podrían aumentar el riesgo de recuerdos residuales. Y su vida personal y profesional estable son indicadores de que podría tener más vínculos. Lo que implica un mayor factor de riesgo para su invitación. Aunque sus habilidades cognitivas la hacen una participante muy interesante para recuerdos muy técnicos y complejos, el riesgo puede ser demasiado grande. Se requiere más información para determinar si podría ser una candidata adecuada. Vale, y el último sujeto es Clint Edwards. Varón de 28 años, desempleado, escuela secundaria. Ingresos nulos, situación actual, comparte un apartamento en el centro. Información. Clint Edwards creció en un entorno familiar con un solo padre y ha vivido con grandes dificultades económicas a lo largo de su vida. Se graduó en la escuela secundaria, pero nunca intentó seguir formándose o trabajar. Ahora mismo vive con dos compañeros de piso en un apartamento del centro. Evaluación. Relaciones sociales tiene una estrecha relación con su círculo de amigos. Pero contactos limitados con sus familiares. Vínculos emocionales. No se conoce ningún vínculo emocional importante. Forma física está en buena forma y no se conoce ninguna limitación física. Motivación. No muestra motivación ni interés en formarse o perseguir una meta profesional. Tiene un largo historial de problemas económicos y depende de la ayuda de sus amigos y familiares. Conclusión. Basándonos en la información recogida, Clint Edwards parece un candidato adecuado para la implantación de recuerdos. Las experiencias vitales y los vínculos emocionales del sujeto no sugieren grandes riesgos de aparición de recuerdos residuales. Su poca motivación y sus problemas económicos representan un estado mental beneficioso para el procedimiento. Su reducido número de relaciones sociales lo convierten en un participante adecuado para la invitación. Y por último, sujeto 7, registro 86. Piclo 85, observaciones. A las 9 y cuarto, el sujeto se despertó durante una pesadilla. No se dispone de detalles del sueño. No hay signos de que guarde relación con recuerdos residuales. 11 y media. El sujeto se comportó de manera extraña cerca de una de las pasarelas del acceso. El equipo de mantenimiento lo investigará después del cambio de turno. Todavía no hay indicios de recuerdos residuales. 12 y 44. Debería haberse producido ya el cambio en el subconsciente. Pero el sujeto muestra menos síntomas de lo habitual para este punto del ciclo. 3 de la tarde. El comportamiento normal del sujeto continúa. Se recomienda la finalización temprana de este ciclo. Vale, ya he abierto las puertas. ¿Qué hacían en este sitio? ¿Todavía no te has enterado? Si te lo han dicho todo al leerlo... Al leer ese texto ya tienes que saber lo que pasa aquí. No creo que pueda... No creo que haya nada para leer por aquí, ¿no? Algo que me dé más información, nada. Vale, ya he abierto las puertas. Ya puedo salir. Esta, ¿no? No, pero esta es la que yo he abierto. Heridas de balas. Pues sí, si has escuchado los disparos y todo. Vale, esta es la sala de los servidores. ¿Qué harán con todos estos datos? Hay más, sí, claro. No vas a ser tú el único. Sujeto 1, fallecido. Esto no pinta bien para él, ¿no? Sujeto 5, también fallecido. Soy el único que queda con vida. No, el sujeto 7. Este debe ser yo. Y los demás están muertos. Pero, ¿están muertos porque le han disparado? ¿O por culpa del experimento? Ahí está de nuevo. Sujeto 7. Elian Kennelly. Esto es lo mismo. El aislamiento. Brad Mayfield. Hola, Peter. Tan solo quería decirte que acabo de volver de actualizar esos datos en la casa 2. Y me fijé que Hannah no estaba en su puesto. Hasta se dejó el arma en la mesa, joder. Creo que se ha ido a tomar un café o alguna movida así. Dios sabe lo que pasaría si uno de esos sujetos drogados llegase a salir y se encontrase un puto arma ahí tirada. Vale, pues eso es lo que ha pasado. Seguro. El que está matando a la gente es uno de los que se ha escapado. Tienes que hablar con ella, porque como vuelva a haber algo así, te pediré que le abras un expediente. Sé que estáis muy unidos, así que habla con ella de una puta vez. Scott Mitchell. Ey, Peter. Sí, ya sé... Sé que ya te lo he pedido, pero... Podéis quedaros con mi turno de reparto de la pizzería este mes. Odio el contacto directo con los sujetos y no soporto rellenar los formularios de después. Os cambiaré cualquier otro turno que queráis este año y os llevaré el café todos los días. ¿Qué os parece, Scott? Control de puertas. Vamos a abrir el departamento BERT abierto y la salida BERT abierta. Registro del sujeto. Vale, esto ya lo he... Vale, el sujeto 7 pone contenido. El 8, contenido. El 10, contenido. El 13 también. Y el 15 y el 16 también. Sujeto 7, registro 24. Ciclo 11. Observaciones. Días y cuarto. El sujeto parece recordar discursiones con Marta. El cambio en el subconsciente comenzó antes de lo esperado en este ciclo. Los nuevos escenarios basados en el recuerdo artificial parecen tener el efecto deseado. 11 y media. El sujeto ha recibido el estado desastroso del dormitorio. Ha percibido el estado desastroso del dormitorio. La percepción del paciente parece cambiar lentamente revelando los escenarios que habíamos preparado. Vale, o sea que cuando él veía su casa, la casa estaba hecha polvo, pero sus recuerdos hacían que viera la casa normal. Bueno, más o menos normal, porque había cosas raras. 12.44. El primer cambio en la percepción parece haber sido en el baño. Se necesita investigar más a fondo, pero parece coincidir con los resultados del último ciclo. 3 de la tarde. No se ha podido observar al sujeto durante aproximadamente 2 minutos. Parecía buscar algo en una esquina de la habitación de Marta. Vale, esto es del sujeto 8. ¿Quién es el sujeto 8? Mary Hughes. Que todavía está viva. Teóricamente. Ah, bueno, lo pone aquí, Mary Hughes. Observaciones. La sujeto de prueba está teniendo sueños lúcidos. Su actividad cerebral se ha visto incrementada durante la fase REM del ciclo del sueño. Se desconoce con qué ha soñado. 11 de la mañana. El sujeto parecía querer visitar el parque que hay cerca de aquí. Se estableció la configuración de la casa con el parque e imaginó un paseo relajante. 12 y media. La sujeto sufrió una pequeña migraña. La cual cesó cuando... Después de tomar su medicación. Ah, por eso era la medicación. 2 de la tarde. Se observó al sujeto llorando mientras leía un libro. No se pudieron concluir las razones. 4 y media. La sujeto sufrió un ataque de ira durante el que lanzó objetos por la habitación. Posible crisis emocional detectada. 6 de la tarde. La sujeto se calmó y su comportamiento volvió a lo normal. Conclusión. Las observaciones de la sujeto 8 durante el ciclo sugieren que el procesamiento de sobreescritura de los recuerdos está teniendo algún efecto en el subconsciente de la sujeto. Los sueños lúcidos y los arrebatos emocionales indican que el recuerdo implantado se está integrando a la personalidad de la sujeto. La visita al parque indica que el efecto de inversión de nuestros escenarios funciona de acuerdo con lo esperado. Se necesita seguir monitoreando e investigando para determinar la causa exacta del arrebato emocional. Y para proteger la seguridad del sujeto. Vale, sujeto 14, Morgan Mills. Observaciones. Observaciones. 9 y cuarto. La sujeto muestra signo de cansancio y agitación. Ha sufrido una subida del ritmo cardíaco cuya causa se desconoce. Una y media. La sujeto se está comportando de manera insual. Está susurrando todo el rato por lo bajo. Y parece agitada. Además, no deja de tocarse la nariz, la cicatriz de la pierna. Podría deberse a la aparición de recuerdos residuales. Se recomienda el inicio de un nuevo ciclo. 3 de la tarde. La sujeto perdió la conciencia en la biblioteca. Se envió al equipo médico, pero era demasiado tarde. La sujeto fue declarada muerta. Entonces sí que mueren por culpa de las implantaciones de recuerdos. La 14 está muerta, ¿no? Entonces. Sí. Vale, a ver cómo salimos de aquí ahora. Ah, ¿será esta puerta, no? Sí, es por ahí. ¿Es por ahí? No, yo salí por ahí. Entonces. Entonces, ¿por dónde? Espera en secreto. Esta es la puerta que acabo de abrir. La oscuridad del mar. La oscuridad del mar. Estos son las diferentes... Implantes que le han hecho a la gente, ¿no? Implantes que le han hecho a la gente, ¿no? Cada uno. Mira, allí está el circo. Cada uno tenía unos implantes distintos. Deja la guerra atrás. Creo que aquí no va a haber nada. Creo que aquí no va a haber nada. Vale, ¿de qué va todo esto? El circo. Muerte en el circo. Recuerdos falsos. Es todo un montaje. Si todavía no te has dado cuenta. Marta y Dory no son reales. Pueden meter todos estos recuerdos falsos en mi cabeza. Sí. Eso parece. No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando con mi cabeza? Vale, le duele la cabeza otra vez. Discos. Todo cerrado. Nuestros estudios han demostrado que complementar la medicación con estímulos visuales ayuda a la implantación de recuerdos. Sobre todo en casos en los que el sujeto empieza reprimiendo desde un primer momento parte del recuerdo artificial. Para continuar, estamos reestructurando nuestras casas para incluir escenografía de fácil adaptación a cada recuerdo específico. Esto, junto a un cambio en nuestra medicación, debería incrementar las alucinaciones visuales de los sujetos. Los objetos falsos y los apagones deberían suponer suficientes estímulos visuales para la mayoría de sujetos. Las salas especiales se reconstruirán cuando sea necesario, pero debería ocurrir solo en casos aislados. Esperamos un gran aumento de la estabilidad y la longevidad de nuestros recuerdos artificiales. Doctor Brian Emerson ¿Va todo bien? Elena Sigue todo bien entre nosotras. Como no apareciste, intenté llamarte. Pero me saltaba el contestador automático. ¿Va todo bien? ¿Te ha pasado algo? Por favor, llámame tan pronto como leas esto. Estoy muy preocupada. Queridos empleados, las instalaciones se encuentran aisladas en estos momentos, lo de siempre. Vale, Michelle Miller, que es la... Es la que escribió antes. Por supuesto que sigue en pie. Tan solo tengo que hacer la solicitud para librar este fin de semana. Pero no debería haber problema. Y sí, también tenemos solicitudes así de raras por aquí. No sé si tenía que haber leído de abajo arriba. Sí, tengo que leer de abajo arriba porque son respuestas... Vale, vamos a empezar de abajo. Hola, señorita Rodríguez. Tengo una solicitud de modificación para el recuerdo artificial muerto en el circo que se está usando actualmente en el sujeto 7. Debido a las circunstancias especiales que rodean al sujeto, queremos tomar todas las precauciones posibles para aumentar la compatibilidad del recuerdo. Nos gustaría que Marta fuese oriunda de China. La investigación exhaustiva de su pasado sugiere que podría encajar mejor en la época y la ambientación en las que está basado el circo. Además, es razonable asumir que el sujeto le resultará más familiar si tenemos en cuenta su último lugar de residencia. Esperamos que esta modificación aumente la estabilidad del recuerdo en un 5% como mínimo. Esté preparada para, en caso de ser necesario, realizar más cambios de forma rápida. Los detalles adicionales de la historia quedan a discreción de su equipo y usted, como siempre. Por favor, prepárele todo lo antes posible. Queremos el disco modificado y listo para el próximo ciclo. Doctor Ian Keller Vale, esto lo escribe Peter Nelson. Hey, a ver si espabilamos un poco. El sujeto acaba de leer en alto más texto Loren Ibsen. Qué fuerte. Qué fuerte. Creía que había arreglado ese problema. Tenemos suerte de no... De que no parece haberle afectado demasiado su inmersión. Pero deberías aseguraros de que esto no suceda en un nuevo ciclo. En el nuevo... De nuevo en el próximo ciclo. Se olvidaron de poner texto. Ian Keller Señorita Rodríguez, tenemos una petición urgente que hacerle a su equipo. Con el fin de asegurar la próxima petición de fondo, tendremos que preparar nuestro primer ensayo en el exterior. Los detalles del sujeto seleccionado deberían llegar en unos pocos días. El recuerdo artificial tendría que ser modelado a partir de sus recuerdos reales. Se facilitarán todos los detalles necesarios. La única condición es hacer una modificación que se pueda verificar a largo plazo. Los detalles de la modificación quedan a su discreción. Por favor tenga en cuenta que el recuerdo se probará fuera de las instalaciones. La estabilidad y la seguridad son las máximas prioridades. Y esto ya lo hemos leído. Elena Rodríguez le dice Hola Michelle, tan solo quería asegurarme de que todo sigue en pie para el próximo mes. Acabo de reservar el hotel y estaré allí del 10 al 12. Me muero por verte. Pero también me muero por salir de este estado cuanto antes. Por cierto, tengo que preguntarte algo. Los investigadores de tus instalaciones también son unos raritos. Me acaba de llegar una solicitud para cambiar una etnia en un recuerdo porque encaja mejor con la época. Es tan cliché. No se me ocurre que le pueda aportar eso al recuerdo para que parezca más natural. Aunque supongo que lo habrán estudiado a fondo. En fin, ¿qué más da? Estoy deseando verte, Elena. Vale, y Elena le responde Por supuesto que sigue en pie. Tan solo tengo que hacer la solicitud para librar este fin de semana, pero no debería haber problema. Y sí, también tenemos solicitudes aquí, así de raras por aquí. Nuestro investigador principal está obsesionado con la coherencia lógica. Si detectan cualquier error lógico, por pequeño que sea, desechan el recuerdo entero y nos obligan a empezar desde el principio. Supongo que solo quieren probar esas cosas minuciosamente. Así que no debería imaginarnos lo que no es. Pero no estoy al 100% segura de que sepan lo que están haciendo. Yo también me muero de ganas de verte, Michelle. Vale, pues... Ya... Más información de lo que ya sabíamos. Y están implantando recuerdos falsos a gente. ¿Pero para qué? No lo sé. Vale, a ver, tengo que salir de aquí. Vale, me hace falta algún tipo de tarjeta. Alguna llave, tarjeta o algo. Pues no sé qué es lo que he abierto, ¿eh? Oh, no he abierto nada todavía. Espera. A ver si lo he leído todo, pero al final no he hecho lo que tenía que hacer. Ah, eso es. Que no he abierto. Salida Skull D. Ahora sí. He visto esto antes, creo. De verdad, no se puede salir de aquí. En mi cabeza. Y se desmaya. Ah, otra vez, no. Me han vuelto... A ver... Sí, creo que me han vuelto a meter otra vez en un sueño o algo así. Pues esto ya es real. Kennelly, te ha puesto a retrasar en el alquiler. Como no me pagues antes de que acabe la semana, ya puedes ir haciendo las maletas. Es la última oportunidad. Sí, sí, hago lo que puedo. Liam, ahora se llama Liam. No sé cuánto tiempo me podré quedar aquí. De todos modos, tampoco necesito la mayoría de estas cosas. Ayer encontré esto frente a mi puerta. ¿Puedes encontrarnos? Mil dólares para cada participante. Todavía no tengo muy claro si se trata de una broma. Pero el dinero no me vendría nada mal. Vale, así es como él llegó hasta las instalaciones. Me olvidé de acabar esto. Ahora tendré que esperar. Liam, lo siento. Eres un buen chico, pero no soporto tu forma de vida. Creía que conseguiríamos hacerlo funcionar de alguna manera, pero me equivocaba. Si quieres que otra persona forme parte de tu vida, tienes que cambiar. Aunque pienso que ya lo sabes. No me llames ni te presentes aquí, Sara. Liam Kennedy. Me pregunto cómo hubiese sido mi vida si me hubiese quedado... Si me hubiese quedado... ...en el ejército. Seguramente hubiese sido mejor que esto. Estoy sin blanca. ¿Para qué voy a salir? Es repugnante, pero me gusta la pizza fría. Una pila. Puede que aún tenga algo de carga. Vale. Una pila. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero las pilas? La caja parece ser una especie de rompecabezas. No debería resultarme difícil. Parece que está atascada. Está atascada. Podría abrirse con una llave. Por el sonido parece que ha pasado algo. Un disco traslúcido con una especie de símbolo en el medio. Puedo ver un trozo de papel. Puedo ver un trozo de papel. Parece que está atascada. Parece que está atascada. Parece que necesito algo como una llave aquí. Aquí van los discos. Algo flat tiene que estar insertado aquí. Vale. Vale. Falta un disco más. Vale. El 2 es el círculo. 2 círculo. El cuadrado es el 4. El 3 también es el círculo. Es que si me falta un... Esto moverá el otro Que me falta La llave Esta es la llave Va aquí Este es el Primero tengo que ponerle pila Vale, ahí ¿Y qué acabo de hacer? Ah, arriba Ah, me falta una pila Vale, hay que buscar otra pila En algún sitio tendría que haber otra Ahí está A ver por dónde estaba Vale, no, sí, falta un disco Vale, he pulsado algo ahí arriba He pulsado aquí Ah, mira Ah, no sé, se están Vale, una vez que pulsas uno Otro se quitan ¿Dónde está el disco que falta? Vale, si pulso solo los puntos A ver, aquí hay puntos No No A ver, aquí hay otro Ah, mira Ah, mira Ah, mira Cuando pulso este, este se sale. Han unido. Este está unido con este, este con este. Vale, pero no se me ocurre. Está atascada, vale. El 1 es este, está en el triángulo. El 2 y el 3 los tengo, ¿verdad? El 2 es un círculo. Y el 3 es un círculo. El 4... Es un cuadrado. El 5... Es esta cosa. Ah, mira, ya está. Y esto va... Ahí. Vale, ahora miramos esto. Habrá que girarlo. Vale, hasta hacerle el logotipo, este logotipo. Vale, ya está. No, no, no. No, no, no. Pues no lo veo A ver Ahí está Ha salido algo del cubo Está sonando Podría ser una pista Ayer Penrose Un momento Esta está a la vuelta de la esquina Debería ser fácil de encontrar Vale Y aquí cuando te engañan Y te meten en el sueño Este chungo Esto tiene que ser un flashback Supongo que tendré que buscar otra pista No sé qué estoy haciendo ¿Otra pista de qué? Podría empeñarlo Pero es lo único que me queda de él Creo que tendré que buscarme un trabajo En el que no necesite coche Querido señor Kennelly Hemos embargado subiendo a Civic 2001 Con matrícula tratada Debido al incumplimiento de pago De las cuotas del mismo Hemos intentado contactar con usted En varias ocasiones Pero no ha respondido Su vehículo se subastará Para recuperar el dinero Que corresponde a su deuda pendiente Deberá saldarla de inmediato Si quiere prevenir cargos futuros No sé a qué se refiere Con buscar otra pista Ah mira No me había dado cuenta Que podía bajar Tiene que ser por aquí Y aquí está el barrio chino Por eso se mezclaban Con sus recuerdos Estoy haciendo Tenía que ponerme A buscar trabajo Esto tiene que ser un timo ¿No? Pues más o menos sí Ahí no puedo ir Ahí no puedo ir Y no puedo entrar Ahí por aquí A lo mejor encuentro algo En este callejón Está sonando un teléfono Creo que sí Ah mira Aquí está el teléfono Por eso salía el teléfono Por eso salía el teléfono Es que tenía una mezcla Y por eso salían los maniquíes Él tenía en la cabeza Una mezcla de todo De todos sus recuerdos reales Con los implantados Que era una locura Una cabina telefónica Eso es nuevo ¿Y ahora qué, Liam? Vale, dice Marcar Estos tres símbolos Pero ¿Cómo sé qué símbolos son? Ah Tienen los números al lado Este es el 1 Vale, espérate Es Es, es, es Siete Uno Y la luna La luna ¿Dónde está? Siete Uno Ocho Siete Uno Uno Y ocho Echo Easy Ok Vale Empieza por ese interesante Si supieras cómo acaba No te me entendías aquí ¿Cómo suena ese bajo? Parece un local De mi agrado ¿Son celda de una vieja cárcel? Espero que no me encierren Esto es aún más espeluznante Sí ¿Y todas estas velas? Encuentra lo que buscas Parece que estoy en el sitio correcto Qué extraño ¿Por qué se irían todos? Supongo que será todo parte del rompecabezas ¿Qué busca más? ¿Por qué más capaces? ¿Qué más la cabeza? Este puerto no pinta nada aquí. He usado la entrada que encontré. Bueno, la que me enviaron. Wow, ¿qué es este sitio? Bienvenido a North. Entra en la sala 3. ¿Qué es esto? ¿Más rompecabezas? Una última prueba. Inicia el temporizador. Vale, venga. What the fuck is this? ¡Vamos! Oh, esto no puede ser real. Mi verdadero nombre es Liam Kennelly. ¿Esa era mi vida? No me lo creo. Dory, Marta, no sois reales. Vale, aquí se acabó el flashback. Y hemos vuelto otra vez a escapar de aquí. Esta es la Zelda 3. Entonces ya hemos visto el camino que siguió para llegar hasta aquí. Así que supongo que tenemos que ir por el camino al revés. Pero es por ahí. Yo bajé por esta puerta. Aquí es donde está el ascensor. Este es el ascensor. Con rompecabezas esférico. No es más que otro rompecabezas que uso para distraerme. No tiene sentido ponerme a resolverlo ahora. Solos. No hay vuelta atrás. Llegaré al fondo del asunto. Parece que no hay corriente. Fallo de alimentación. Falta el condensador eléctrico. Debo retravesar la corriente. Venga. Este debe ser el generador. Parece que no funciona. Una de estas cosas está rota. Tendré que encontrar otro recambio. ¿Uno de estos puede ser? No. Esos no valen. Están en rojo. Rojo, rojo. Y este también. Nada. Sí, ya sé que debe restablecer la corriente. Ahí no puede ser, porque es que no se ve nada. A ver si... No, no. No se puede abrir. A lo mejor dentro de uno... De uno de estos armarios había uno, pero no. Y por ahí no se puede ir. A no ser... No, no se puede ir. Pues aquí no. Una linterna me vendría bien. Vale, va a ser aquí. Pone generador 2, así que... Este parece casi exactamente... Prototipo de cubo. Es prácticamente igual al cubo que me dieron. Tiene que ser uno de estos. A ver. Mmm, este parece roto. Roto. También roto. También todos están... Otro otro roto. Todos están en rojo, así que están rotos. Este está en verde. Oh, este parece bien. Vale, este está bien. Oh, perfect. Perfecto. Voy a iniciar. ¿Use esta máquina antes? ¿Qué demonios he hecho? Hay una salida justo ahí. Solo quiero salir de aquí. Vale. No quiero usar nada más. Esta habitación es siniestra. ¿Aquí es donde experimentaban con mi cabeza? Primer éxito. En el 2005. Ian. Eso es una excelente... Ah, bueno, espera. Primero hay que leer el correo original. Querida señora Northwood, es para mí un orgullo poder informarle de que mi equipo y yo hemos completado con éxito nuestra primera implantación de recuerdos. El voluntario bordó la prueba en los números sin haberse lo dicho en ningún momento. El procedimiento se completó sin problemas y sus signos vitales están en los rangos esperados. Está tan impaciente como nosotros por seguir realizando pruebas. Hasta donde sabemos, somos los pioneros en lo que respecta a la modificación de la memoria humana con introducción de nuevos datos. Como es lógico, aún nos queda un largo camino por recorrer. Pero las implantaciones son sobrecogedoras. No puedo llegar a imaginar cómo cambiará esto el campo de la medicina. En teoría, se podrían encontrar maneras de tratar la mayoría de enfermedades neurocognitivas. Esta tecnología podría utilizarse incluso de forma terapéutica. Continuaremos enseguida y programaremos las siguientes pruebas avanzadas para la próxima semana. Recibirá un informe detallado en los próximos días. Por nuestro gran futuro, Dr. Ian Keller. Vale. Ya sabemos el por qué están haciendo las pruebas. Lo que no entendemos es por qué engañan a la gente. ¿Era necesario engañar a la gente? Ian, eso es una excelente noticia. Siempre supe que tu equipo y tú teníais la capacidad para lograrlo. Nos espera un futuro maravilloso. ¿Podrías reunirte conmigo en las oficinas centrales la semana que viene? Así podríamos debatir sobre los siguientes pasos del proyecto. Ian Keller. Señor Martin, no estoy seguro de si usted es la persona a la que debería informar. Han escuchado a Brandon Lee, un miembro de mi equipo de investigación, mascullando algo sobre dejar el trabajo. Según parece, tiene algo que ver con su familia. Me aseguré de recordarle a mi equipo las políticas de la empresa con respecto a dejarlo antes de tiempo. No obstante, tengo que poner de relieve el buen trabajo que hace Brandon y su importancia para el equipo. Como consecuencia, no estoy seguro de cómo proceder. Doctor Keller, gracias por aportar esa información. Nosotros nos ocuparemos de todo. Blake Martin. Doctor Keller, espero que esté usted bien. Tengo excelentes noticias para el proyecto. Acabo de tener una reunión con un pez gordo del gobierno. No puedo revelar su identidad, pero ha mostrado especial interés por los posibles usos de nuestro proyecto. Ya estamos. Ya se meten los militares de por medio y ya lo quieren usar para la guerra o para algo militar. Con su apoyo podremos obtener todos los fondos necesarios. También podría ser posible establecer una conexión con el ejército a través de él. No obstante, para que esto funcione tenemos que dar el paso final. Quieren confirmar el éxito de los ensayos fuera de las instalaciones. Ya se han encontrado a un sujeto de prueba y no tardarán en llegarle los documentos con su información. Por favor comience con los preparativos cuanto antes para proceder con el ensayo tan pronto como sea posible. Si todo sale bien, el impacto que tendremos en las altas esferas será inimaginable. Infórmeme en cuanto todo esté listo. Y el aviso de cierre de seguridad, el de siempre. Vale, aquí no se puede... No hay nada más. No se puede abrir nada. Muerte de los últimos sujetos. Los sujetos 2 y 3. Hemorragia cerebral. Reaparición de recuerdos previos. Migrañas intensas. Lo mismo que le está pasando a él. Inflamación del tejido cerebral. Riego de procedimiento de inserción de recuerdos. Ajá. Restablecer los recuerdos insertados volviendo a bloquear los recuerdos originales. Contramedidas. Iniciar el siguiente ciclo. Se requiere una investigación exhaustiva. Vale, dice... Se me asignó la tarea de investigar las causas de la muerte de los anteriores sujetos. Los sujetos 2 y 3 murieron a causa de un derrame cerebral. Los registros de monitorización indicaban que ambos sujetos empezaron a recuperar sus recuerdos pasados al mismo tiempo que recordaban la totalidad del recuerdo artificial. Estaban mezclando. Es lo mismo que le está pasando a nuestro protagonista. Que mezclaba los recuerdos artificiales con los reales. Los síntomas iniciales de este fenómeno eran migrañas graves que crecían en frecuencia e intensidad. Ambos sujetos fueron sometidos a una supervisión estricta. Pero murieron poco después. Las tomografías post-mortem del cerebro mostraron que el tejido estaba muy inflamado. La hipótesis es que tener dos recuerdos al mismo tiempo pone al cerebro bajo demasiada presión. Los resultados obtenidos nos advierten del desconocimiento actual de los riesgos asociados a la manipulación de los recuerdos. Es importante destacar que, con solo dos casos hasta ahora, no podemos determinar con precisión cuáles son los factores que causan este fenómeno de manera tan extrema. Por tanto, se requiere una investigación más a fondo. Basándonos en los resultados obtenidos hasta ahora, lo recomendable sería tomar medidas inmediatamente después de que aparezcan los primeros síntomas de aparición de recuerdos residuales. Las contramedidas recomendadas son el comienzo del siguiente ciclo del sujeto, el restablecimiento del recuerdo artificial y un nuevo bloqueo de los recuerdos originales. También se concluye que los sujetos que intenten reprimir ciertos recuerdos podrían ser más adecuados para este procedimiento. Se requiere una investigación exhaustiva para determinar qué factores contribuyen a tales recuerdos. Resultado. ¡Mierda! ¿Tengo que arreglarme yo mismo la cabeza con esa máquina? Pues puede ser. No tengo tiempo para ninguna investigación exhaustiva. Tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo. Vale, pero... Una tarjeta de identificación de uno de los investigadores. Podría ser mi billete para salir de aquí. Es la tarjeta del Dr. Keller. Mi cabeza. Céntrate. El senador Baker se recupera milagrosamente. El senador Baker se ha recuperado milagrosamente de un giro inesperado de los acontecimientos. No hace mucho que su portavoz reveló que fue ingresado en el Instituto de Cuidados Neurológicos de Fénix. Las declaraciones oficiales solo mencionaban el descubrimiento súbito de una enfermedad cerebral. Pero circulan rumores de que padecía Alzheimer precoz. Lo que repercutiría en gran medida en su carrera política. Durante una inesperada conferencia de prensa que se celebró esta misma mañana, el senador Baker apareció en un perfecto estado de salud. Confirmando que se le había diagnosticado un tipo de demencia poco común. Sin embargo, gracias a un nuevo tratamiento experimental, ya se ha recuperado por completo. Mientras que muchos celebran su destacable recuperación, algunos miembros de la comunidad médica lo consideran una simple artimaña política, ya que afirman que todavía no se ha desarrollado un tratamiento que pudiese lograr semejante recuperación. ¿Eso ha sido cosa nuestra? Sí, pues puede que sí. Han curado al senador de un Alzheimer. Vale, lo que pasa es que si utiliza esta máquina, por lo que dicen los documentos, lo que va a hacer es bloquearle sus recuerdos originales e volverle a implantar su vida inventada. Y si no lo hace, se va a morir. Ya hemos visto que se mueren los sujetos. Si no uso la máquina para arreglarme la cabeza, moriré. Sí, exacto, eso es. Pero claro, ¿la máquina cómo la uso? Vale, tengo que subir por aquí. Disco de memoria 1. Su presión, esto es lo que buscaba. Vale, un disco duro. Tengo que sacar este disco duro. Sí. Disco de memoria 2. Pongo... No sé lo que dice. Claro, yo creo que me está dando elegir. Me está dando elegir... Ay, no sé lo que dice. Vale, el de la derecha es muerte en el circo. Que es la vida inventada. Y el de la izquierda es su vida real. Creo que me está dando elegir el juego... No, no puedo leer nada. Me está dando elegir entre qué quieres. ¿Quieres tu vida... Tu vida real... Que es una mierda o tu vida falsa, que también es una mierda? Vamos a probar. Si pongo este, ¿qué hace? Espero saber lo que estoy haciendo. He dejado el original. No quiero una vida falsa. No quiero una vida falsa. Pues no sé qué hacer ahora. Por lo mejor hay que activarlo en el ordenador. Código de autorización. Perdán, D. ¿Qué hago aquí? Vale. Eh... Disco de supresión. Seleccione sujeto. El... Siete. Subjeto siete. No, eso no es correcto. Vale, solo me deja elegir uno. O sea, no puedo cambiar de vida. Disco de supresión. Vale. ¿Y si...? Ay, no puedo cambiarlo ya. Oh, ya está. No puedo cambiarlo. ¿Y ahora qué? Me parece que tengo que configurar estos módulos. ¿En serio? ¿Tengo que ir uno por uno? Ahí... Hay cuatro puzzles diferentes que hay que hacer. Vale. ¿Y dónde están esos cuatro puzzles? Vale. No sé. Ahí está el generador. Vale. Vale. Pone... NV... FSK... Módulo 2, 3, 5 y 6. Vale. Módulo 2, 3, 5 y 6. Ahí está el 5. Ahí está el 5. Pues eso no es el módulo 5. Ya no sé dónde tengo que ir. Ah, aquí, aquí. Seguramente aquí. A ver. Módulo 1. Módulo 2. Este es el 3. Este es el 2. No tengo muy claro lo que estoy haciendo aquí, vale. Pues a lo mejor hay que hacer que los tres coincidan. Vale. Primer módulo hecho. Ah, vale. Hay que sumar esto para que quede justo en la línea. Busca el rollo. Oh, it's getting worse. Oh, oh, oh. A ver. Aquí está. Falta el módulo 5 y 6. No, este no es el 5. Sí. Este es el 5, sí. ¿Y ahora qué? Vale. 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 Vale, ¿por qué los de la izquierda los encienden? Vale, creo que tengo que darme prisa, falta el 6, ¿qué es este que está aquí? Este es el 8. No sé qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, tengo que pararlo justo encima. Uy, casi. Por favor, que esto funcione. ¿Y ahora qué? Ahora sí, me tengo que acercar a la máquina. Pues no. A ver, iniciar proceso. Esto dejará intactos mis recuerdos originales. Supongo que no tengo nada que perder. Vale, a ver si es verdad. ¿Es esta la máquina? No tengo nada que perder, dice. Pues yo creo que sí, tienes mucho que perder. Lo que pasa es que no tiene más remedio que hacerlo. KwK�히 ¿Vale? No tengo nada que perder. ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 Vale, esto no tiene pinta de ser sus recuerdos originales. Ah, sí, sí, están destruyendo, claro. Se está destruyendo, todos los recuerdos implantados se están destruyendo. Lo siento mucho, Marta y Dori. Puede que no seáis reales, pero yo sí. No sé por qué, pero quiero recuperar mi propia vida. Vale, yo creo que el juego tiene dos finales. Porque puedes elegir entre eso o implantarte los recuerdos falsos. Qué raro. Sé que acabo de borrar mis recuerdos falsos, pero no recuerdo nada sobre ellos, claro. Se los ha borrado. ¿Y ahora qué? Aún así, he matado a toda esa gente. Ah, ha sido él. Ha sido él quien ha matado a la gente. ¿Qué pasa? Vale, a que todo esto tampoco es real. Ya verás. No existe ningún experimento y todo esto se lo está inventando o lo está soñando o algo así. Saldré de aquí y rezaré para que me deje de en paz de una puta vez. Seguramente pida demasiado. Pero no se lo volveré a poner fácil. Vale, voy a intentar poner el otro disco a ver si hay un final diferente. Voy a poner este. Muerte en el circo. ¿Por qué iba a volver a hacer eso? ¿Para engañarme y creer que tengo una familia? Pues sí. Vale, el password. La contraseña estaba aquí. Relatos trágicos. Muerte en el circo. Sujeto 7. Ahora hay que poner un módulo más. Creo que necesito configurar estos módulos. Módulo 1, 4, 7, 8 y 9. No sé si hay... Depende... Sí, claro. Supongo que depende de qué disco pongas los módulos. Hay que activar un módulo diferente. Esto no lo había leído antes. El sujeto 7 ha recuperado con creces todas nuestras expectativas. El ritmo al que aparecen recuerdos residuales en su memoria es alto, lo cual explica su elevado número de ciclos. No obstante, su resistencia a los efectos secundarios no tiene precedentes. Normalmente, nuestros sujetos aguantan menos de 8 horas desde que aparecen los recuerdos residuales. Lo cual nos obliga a multiplicar los esfuerzos de supervisión y la seguridad. Incluso con estas nuevas medidas, nuestra tasa de pérdida de sujetos sigue siendo muy alta. En cambio, el sujeto 7 sufre los mismos efectos secundarios, como migrañas y mareos. Pero su estado de salud empeora mucho más lentamente. En varias ocasiones, solo nos percatamos de que sufrió una aparición de recuerdos residuales después de revisar la cinta de grabación. Los efectos secundarios fueron tan pequeños que tardaron días en hacerse visibles. Creemos que al final terminará con consecuencias fatales para él, pero su gran resistencia lo convierte en un sujeto muy especial. Podría permitirnos probar nuestro recuerdo artificial más inestable y peligroso con una mayor seguridad que en el resto de sujetos. Aún así, debemos tener cuidado e iniciar solo el número de ciclos que sea necesario, ya que no nos podemos permitir perderlo. Dicho esto, la detección de recuerdos residuales ha resultado ser mucho más problemática con él. Tendremos que pedir más fondos para reforzar la seguridad. Maté a toda esa gente. Sí, fue él el final. Realmente hice todo eso. Hacerme creer que maté a mi familia es terrible. Pero maté a toda esa gente. Eran reales. Son cosas diferentes. Son medicamentos diferentes. No sé para qué me harán falta. Solo puedo llevarme uno. No sé cuál. Vale, voy a activar los módulos. El módulo 1, 4... Vale, no tengo muy claro qué estoy haciendo aquí. Hay que activarlos todos. Y ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, esto es malo! Vale. 1, 4, 7... Hay que introducir algo. Ah, vale. Aquí es donde hay que poner... Hay que poner uno de estos. O, ese es el nomás. Habrá que ir probando los 1 a 1. Vale, pero todo está en rojo. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Fluido requerido... Ah, mira, lo pone aquí. Cuatro bromo... ¿Este no es? Es este. Es este y antes no lo probé. Vale, el siguiente es al 7. ¿Dónde estás? No sé qué hay que hacer. Vale, y ahora le toca al 8 y luego al 9. 8 y 9. Vale, lo de izquierda no se pueden cambiar. Así que no... Vale. Eso lo hace mucho más fácil. Vale. Ese va ahí. Ese va ahí. oh 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 please let this fucking work y ahora el 9 Vale, ¿y cómo sé qué dibujo es el que tengo que poner? ¿Qué dice aquí? No, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que haber una manera de saber qué dibujo es el que tengo que poner. Bueno, no sé. Que no me da pistas, qué raro. Los otros sí que me daban pistas, pero este no me está dando ninguna. Tiene que haber, la solución tiene que estar en algún sitio. El reset no se puede usar, el power no se puede usar, el OK y este no se puede usar. Tiene que haber de estar en el centro de la zona 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 de la zona. no hay ningún sitio que me diga si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal ¿qué estoy haciendo? ni idea ah, míralo, si está aquí dice A, B, C y D ya sabía yo que en algún sitio tenía que estar vale, no me dice cuál tengo que poner pone aquí un 9 9, 4, 5, 8 y ya sabía yo que en algún sitio tenía que poner aquí vale, el B 1, 4 no lo veo 1, 4, 8 1, 4, 8 nada más S era el B Vale, puede que esta vez mi recuerdo Mantenga los malos recuerdos A ver cómo acaba este final ¿Qué pasa? Y ahora en vez de destruir las cosas... Ah, no, si se destruyen también Aquí ya no me queda nada Tan solo quiero volver a olvidarlo todo, pero... Tan solo ansío volver a tener un momento en el que crea que todo está bien Se despierta en su casa falsa Con sus recuerdos falsos Creo que tenía un sueño horrible, pero no lo recuerdo ¿Qué hora es? Debería comprobar si Marty y Dory siguen despiertas... Así es como empieza el juego Y sigue teniendo pesadillas Al final muere Está claro Al final muere Ya lo hemos leído Aunque él era más... Más resistente Al dolor de cabeza que tenía Pero al final iba a morir seguro Pues nada, el juego está bastante bien Me hubiera preferido menos cosas locas Y un poquito más de... De puzles Pero luego el final, el final me ha gustado mucho El final me ha gustado mucho Crypto en el final Él está llevando a las ganas Me eh Un mensaje Un expectation El ingreso Uno Difus Persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!